Como en la actualidad estoy en el paro, pues la verdad que también me quedaría reciclar en algo nuevo y buscando un poquito a derecha e izquierda de las ideas que tenía, o por lo menos las que más peso tenía para mí, pues el de mandar algo por espíritu tampoco no tienes nada que perder, ¿de acuerdo? Entonces la mandé y mira, he tenido suerte que ha sido seleccionada. Es un producto que es totalmente innovador, aquí en España no existe, ¿de acuerdo? Es algo que tiene que ver con lo social, tiene una parte social muy importante y es con el medio ambiente, es de un producto, trata del plástico reciclable. Pues la verdad que es mucha motivación personal, o sea, muchas ganas de querer emprender con una ilusión nueva, que es algo nuevo y algo que puede tener un futuro, no solamente para mí, sino que a ese mismo tiempo le pueda dar trabajo directamente e indirectamente a mucha gente. Hay mucha gente que tiene muy buenas ideas y tienen talento, lo que pasa es que muchas veces hace falta ese empuje detrás de decir, yo puedo o estoy capacitado o lo voy a intentar y vamos a ver qué es lo que pasa al final. Entonces muchas veces lo que te hace falta es llegar hasta ahí y decir, vamos a lanzarnos a la aventura, a ver qué es lo que pasa. ¿Te sientes con ganas? Yo sí, me siento con muchísimas ganas. La verdad que desde hace dos meses que me dieron la noticia que era una de las personas beneficiarias, pues me siento con muchísimas ganas. De hecho, llevo dos meses pues totalmente eufórica, buscando mucha información de todas las cosas que tienen que ver con mi nuevo proyecto y sobre todo para darle el último toque final, digamos, de poderlo abrir y ponerlo en marcha, que no es como otros proyectos que ya están en marcha, están intentando de buscarle la viabilidad. Yo lo que quiero es poder crearla y poderla sacar adelante.